Vale, es la zona de los leñadores Vale, claro Vamos a usar a cuatro brazos, perfecto Y... vale, tenemos... Tenemos solamente tres minutos Vamos a ver Ahí está Ah, no, que se rompió Que se rompió, madre mía Vale, me van a cobrar la madera, chaval Me van a cobrar la madera Vamos a ver Vamos a ver Creo que tenemos que subir, ¿no? Ahí está Y... utilizamos a cuatro brazos Ahí está Perfecto Ya para no subir, vamos a intentar A ver No, no se puede echar Y no nos las han contado Ahí está Y nos la llevamos Lo bueno es que sí lo vamos a conseguir O sea, son dos minutos Entonces en dos minutos podemos hacer Muchísimas cosas Ahí está Perfecto Vamos a subir un poco Y ahorita, pues Ya simplemente nos faltaría una Ahí está Y aquí tenemos la otra Vamos a cambiar a cuatro brazos Vale Esto se pone complicado de repente Eh, hay veces como que eliges a la alienígena Pero pues No lo selecciona Entonces Eso es No sé Como que puede ser bastante tedioso Ahí está Liché terminada Astillas Perfecto Entonces ya hemos conseguido esta misión secundaria Y vámonos por la siguiente Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver En la isla soleada A ver La otra Duelo de cometes La dejamos al último Y vámonos con esta de aquí Solamente que Esta zona no la hemos explorado A ver Vámonos Primero entonces a las otras Que es donde tenemos al abuelo Ben Perfecto Esta es la más cercana Así que pues nos vamos chat Ahí está el abuelo Solamente ahorita vamos Y pues vamos por esta moneda Que tenemos por aquí Y nos vamos directamente Con el abuelo chat Ahí está Ahora llévame a esta zona Perfecto Y bueno, quiero agradecerles Porque ya somos 4,426 Suscriptores La verdad es que Se les agradece Un montón La verdad no tienen ni idea De lo feliz que me hacen Y pues la verdad es que Es una locura Ya somos Estamos cerca De los 5,000 Suscriptores Chicos Ya solamente Nos faltarían 580 574 En pocas palabras Para poder llegar A los 5,000 Suscriptores La verdad es que Esto No sé Cómo se los No sé cómo se los puedo agradecer Chicos Gracias a ustedes Esto lo estamos Consiguiendo Y pues la verdad Muchísimas gracias Y pues La verdad es que Para el próximo año Se vienen Juegos Bastantes Increíbles Y nuevo contenido Nuevo chicos Así que pues Lo más probable Es que Vaya a traer Fortnite Y pues Estemos jugando Con ustedes chicos Entonces Al momento de que juegue No sé Fortnite Estaré viendo Si puedo jugar Con ustedes En directo Así que la verdad Es una locura Voy a empezar A jugar Con suscriptores En directos Futuros Entonces pues Imagínense De lo que se viene Y aparte Nuevos juegos Ya sean de terror De comedia No sé De aventura Supervivencia Zombies Y es que Es una locura Chat Todas las cosas Que se vienen Los nuevos juegos Que se vienen Para el 2023 Es que Con tan solo Imaginarlo No sé Me quedo sin palabras Y bueno Pues ya está chicos Muchísimas gracias Mimosa Mi pobre gata Se ha escapado ¿Puedes encontrarla? Claro que sí Para eso estamos O sea Para eso somos héroes Puedo atrapar Gatos astutos A ver A ver Ahí está Misión empezada Rescata A Mimosa ¿Y dónde estás Mimosa? Por aquí tienes que estar ¿No? Ahí está Vamos Ahí está Perfecto Vamos Ahí está No A ver Casi lo teníamos A la chaval A la chaval Es bastante rápida Paco ¿A poco es más rápida Que yo? Pero ¿Pero qué? ¿Cómo es posible Que ese pobre gatito Pueda saltar Más Que nosotros Que somos alienígenas Es increíble Es increíble Es increíble Ahí está Perfecto Vaya que si es una gatita mala Porque lo que nos ha costado Y bueno Vamos a ver Si tenemos otra Por aquí cerca A ver Misión secundaria Y tenemos Una en la parte De abajo Y una en la parte Bueno Una nueva ubicación Vámonos Ahí está A ver Lo bueno Es que tenemos A XL8 Y con Gracias a él Pues No, no, no No, no, no No te caigas No te caigas Ahí está Perfecto Y bueno Como les decía Lo bueno Que tenemos A XL8 Y con Con él Podemos llegar Más rápido Porque si utilizamos A Ben Con el patinete Solamente miren esto Y no se compara Con la velocidad De XL8 Vamos Vamos a subir Perfecto Creo que esta zona A ver Esta zona Montaña Espagueti Ah Ya hemos estado aquí Ah Crees que no pueden ganarte A ver Es una carrera ¿No? Ah A ver Ya estoy perdiendo tiempo Perfecto Vamos a usar airado Y nos vamos directamente Perfecto Chat Lo estamos consiguiendo Un minuto Treinta Segundos Y Y lo estaríamos completando Perfecto Pero que decías Que has batido Mi récord Pero ¿Cómo? Es que somos Buenísimos Chaval Somos buenísimos Es que O sea ¿Qué pensabas? O sea ¿Con quién te estás metiendo? ¿Con Ben 10? Ahí está Y bueno Y esto de aquí Creo que es de electricidad ¿No? Ah Miren Una medalla A ver ¿Y cómo le hago Para subir ahí? ¿Cómo le hago Para subir? A ver ¿Sube? No 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 A ver A ver Vamos 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 Chaval No tenemos Alguien Alguien Que se necesita Y Vamos a ver Perfecto Vale Yo pensé Que iba a morir Pero bueno Madre mía Increíble Y bueno ¿A ustedes qué tipo De videojuegos O de qué tipo De contenido Les gusta? Coméntenlo aquí Abajo en el chat Lago Linguini Es como Si dijeran Lago Pinguini La isla De los pingüinos Ahí está Perfecto Creo que esta es Una nueva zona ¿No? Vamos a ver Si por aquí No tenemos nada Creo que no Creo que no Perfecto Ahí está Ah miren Ahí es donde Está el barco Entonces en esa zona Ya hemos estado Tenemos que ir A la playa ¿O en cuál isla? Sombrero de la De ala ancha Detector de metales Cubipala De tabla De surf Y entonces ¿Y esto ¿Y esto dónde Lo conseguimos? A ver ¿Y esto dónde está? A ver No tengo idea De dónde De dónde sea Vamos a subir Vamos a subir Con airado Y ahorita Pues lo vemos De la parte más alta ¿Vale? ¿Ustedes ven algo? Es que no se ven ¿No sí? Ahí está Perfecto Perfecto Y con esto Ya tenemos una ¿No? Cubo y pala Cubo y pala Cubo y pala A ver En el mapa No hay nada Ay, entonces A ver, no tengo idea De donde sea esto A ver No, tampoco Ah, miren Ahí está algo brillando Entonces pues Vámonos a esa isla y ahorita Vemos a ver cual otra nos falta, vale Vamos, vamos, vamos Espérame Perfecto, ya está Ah, necesita ayudar A abandonar misión, no, no Vamos a subir, vamos a subir Usamos a A diamante Y tenemos que llegar ahí Ahí está Vamos A ver, eso se va a complicar en serio Todavía nos faltan bastantes cosas Miren, aquí está Cubo y palan, tabla de surf Y ahora Vamos a esta isla Que tenemos aquí enfrente A ver Y por aquí No hay nada Creo que no, creo que no Miren, ahí está otra Y vamos a subir Y ya está Vamos, aerado Tú puedes Perfecto Madre mía Qué buenísimo Ahí está Y por aquí Es en la parte de abajo Ahí está Tenemos el sombrero Y ya simplemente nos faltaría El detector de metales Creo que esta es la única Que se nos está aliando Ah, miren Aquí está Aquí está Aquí está el detector de metales Madre mía La aliada que nos está mandando En este momento Vamos a cambiarlo Ahí está Perfecto Y ahora Vámonos a donde está La isla Donde está Aquel sujeto Vale, creo que es ahí, ¿no? Creo que sí Vamos a utilizar otra vez aerado Y subimos Ya para irnos directamente Hacia ahí Perfecto Y bueno, para las personas Que van entrando al directo Espero que tengan una increíble tarde Y se les estén pasando súper bien Bienvenidos Ahí está Gracias, coleguita Ahora tengo todo lo que necesito En mi isla desierta Ya está Lo conseguimos 50 monedas más Perfecto Y ahora Vamos a ver Actividades Castillos En el aire Gemas extravagantes Y esto A ver Algo aquí tiene que cambiar, ¿no? Vale Esta sí me da Ubicación Entonces, pues Vámonos Y aquí la pregunta es Si ahora ¿Cómo subimos? A ver ¿Cómo nos salimos de aquí? Vamos a ver Vamos Vamos a saltar Perfecto Vamos Sube diamante Ahí está Qué buenísimo Perfecto Salimos Y nos vamos Vale Está cerca Está cerca Chat Aquí está Vale A utilizar Airado Vale La verdad es que Cada alienígena Tiene lo suyo Y pues la verdad Es que es una locura Chat A ver Vamos a seguir el rastro A ver si podemos Encontrar Los pasteles Que se han perdido Por aquí tienen que estar Miren Ahí veo algo Sí Sí, está Está ahí arriba Utilizamos Airado Y ya está Darte Encontradas Uno de cuatro Perfecto Perfecto Vamos a recoger Todas estas Las monedas Sí, sí Ahí está Perfecto Lo tenemos Y utilizamos Airado A ver Vale Está por aquí Cerca Ah Está en la parte De arriba Chat Está en la parte De arriba Así que Vamos a utilizar A fuego Perfecto Ahí está A ver Y de aquí El El olfato Es una parte De abajo ¿No? A ver Vamos a ver Ah no ¿Eran todas? A ver Vamos Vamos a regresar Con aquella Miren Aquí está Ahí está Tres de cuatro Y el olor Se ha perdido ¿Qué es lo que pasa? Miren Ahí está Perfecto Ya simplemente Nos faltaría uno Simplemente Nos faltaría uno Y ya lo estaríamos Consiguiendo Chat Vamos Vamos A ver Vamos a subir Un poco más Y por aquí Tenemos que encontrarlo Vale Ahí está Ahora sí Cuatro de cuatro Y volvemos Con la Con la persona Misión Misión terminada Castillos En el aire Vale Muchísimas Gracias Perfecto A ver Y ahora sí Ahora sí Podemos Entrar A la pizza ¿No? Vale Claro Vale Tenemos que ir Ahí ¿Es en serio Vamos a repartir pizzas? Miren Somos repartidores De pizzas Vale Es por la parte De arriba Más de mía Tenemos que llegar Lo antes posible Si no la pizza Se va a enfriar Vamos Vamos a ver Ahí está Perfecto 170 metros Vamos Vamos Tenemos que llevarla Calientita Acá se llevamos 50 metros Perfecto Esta no era Una misión secundaria ¿O sí? No Creo que no Y ahora pues ya nos vamos A la última misión Que vamos a encontrar Aquí Porque las otras son Encontrando los monos Dorados Y las gemas Vale Entonces ya esta sería La última misión Que vamos a completar El día de hoy Así que nos vamos Vamos con el abuelo Ben ¿Y dónde está? A ver El abuelo Ben Se encuentra Al lado de nosotros Eh Si es por aquí Si Es por aquí bajando Es por aquí bajando Y Y estaríamos encontrando Al abuelo Max Tiene que estar por aquí ¿No? Y aquí esta el abuelo Perfecto Ah vale Se me había olvidado En donde esta la zona Donde tenemos que ir A ver Nidos de avispas Ah ya ya Es en Engrash 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 Vale Llévame aquí abuelo Y pues para completar Una misión Vamos a quemar Los neumáticos Vale Perfecto Vale Yo le decía Al abuelo Ben Bueno pues Es al abuelo Max Ahí está Avispas Las avispas Están picando A la gente del pueblo Por favor Destruye sus nidos Vale Perfecto Y aquí ¿Dónde están los nidos? Vale Ahí están Vamos a subir Perfecto Y aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para subir? Ahí está A ver Un poco más Ahí está Y vamos a quemarlo Perfecto Nido de avispas Destruido Uno de diez Vale Que son diez Ah vale Que también me puedo Ah ya entiendo No sabía que también Por Esos siglos de ahí Nos podíamos Balancear con XL8 Miren Buah chaval Entonces esto va a ser Buenísimo A ver Y ahora Ahí está Vamos Tres de diez Perfecto Ya simplemente Nos faltarían siete Lo tenemos A ver Vamos a subir No Que no puedo Vale Ahí Ahí hay más Eh Nidos de avispas Los destruimos Vale Cuatro de diez Vamos a subir Perfecto Y es que en serio Este juego es increíble Es una locura Chat Cinco de diez Ya casi lo completamos Entonces vamos a ver Dónde está el próximo nido Para destruirlo Está meditando Ala Vale Esa Esa persona es increíble ¿No? Está meditando En la parte más alta De su casa Es que es una locura Chat Madre mía Vale Y ya con este Llevaríamos Seis Seis de diez Y por aquí Dónde está el otro Vale Por ahí No se ve nada Entonces ahorita Vamos a tener que dar Bastantes vueltas Para ver Si los podemos ver Vale Por aquí No hay nada tampoco A ver Vamos a subir por aquí Ahí está otro Perfecto Llevamos ahora Siete de diez A ver Vamos a ver En la parte de la casa De atrás No hay nada Por lo que veo No Entonces ¿Dónde está La otra zona? ¿Dónde van a estar Los otros nidos? Vale Ahí está Otro mono Otro mono dorado Vamos Vamos a ver La cabeza del mono dorado Ahí está Madre mía Cinco de diez A ver Por aquí No hay nada Yo siento que va a estar Eh Yo siento que en el muelle Por lo que Por lo que estoy viendo Creo que va Creo que va a estar En el muelle Ah no Vale Miren Aquí está otro Ahí está Ocho de diez Y ya simplemente Nos faltarían dos Y por aquí Creo que no va a haber Nada ¿Sí? Vamos a ver Vale Pero no choques ¿Ve? Vale Como sabía Iban a estar En el muelle Ya simplemente Nos faltaría uno Y lo estaríamos Consiguiendo Pues por aquí No tenemos nada A ver Entonces tiene que estar En la parte de arriba A ver ¿Y dónde está? A ver A ver Por aquí Tiene que estar Tiene que estar El último Por aquí Chat Es imposible De que esto Se pierda A ver Vamos a sumir Un poco A ver Ya simplemente Nos falta Uno Pero aquí Aquí la pregunta Es dónde Vale Ahí abajo No hay nada A ver Este El último Que nos falta Como que Se nos está Aliando ¿Eh? A ver En la parte de abajo No hay nada Ah Vale Ahí está Ahí está Estaban las vías El tren Madre mía Perfecto Unicron Zombie Apocalypse Tiene que estar 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 Tiene que estar